El Campeonato Bueno chicos, mañana ya vamos a empezar con este Campeonato Los que van a ir a Borrea Tratar de que estén concentrados esta noche No salir, no tomarse sus copetitos Tratar de no trarnochar porque eso ya también influye dentro del rendimiento Uno, dos, tres, un gol El Campeonato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.